Por los aplausos y la buena onda de todo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Y más mis sueños, más viven a mi modo. Dolor yo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil recodos. Y más, si mucho más, vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí. Y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué. Lo que pedí, no lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí. Y compartí caminos largos. Perdí, rescaté. Más no vuelve, tiempos amargos. Jamás me arrepentí. Y si amando vi, todos mis sueños. Lloré, y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir, o hay que pasar. Nada de qué sin entregar. Porque viví, siempre viví. A mi manera. Lili Roque, muchas gracias por dejarme ser parte de esta noche. Un placer, señores. Porque viví, siempre viví. A mi manera. A mi manera. Muchas gracias. Romina Ángel es mi nombre. Hasta la próxima, si Dios quiere, un placer. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.